Recomendaciones para comprar vivienda. Este tema lo vamos a hablar con Jorge Enrique Agudelo. Él es director de investigación de la lonja propiedad raíz de Medellín y Antioquia. Jorge Enrique, bienvenido a nuestro programa y cuéntanos qué es la guía para la compra de vivienda que la lonja propone actualmente. Hola, Vianette. Muchas gracias por invitarnos al programa Negocios en tu Mundo. Bien, realmente la guía para compra de vivienda es una guía muy sencilla que consta de cuatro pasos que hemos desarrollado con el único fin de que las personas que quieran adquirir un inmueble nuevo o usado tengan la posibilidad de hacerlo con la mayor tranquilidad y con la mayor seguridad. implica unos pasos muy sencillos que van desde la selección del inmueble que les pueda parecer útil o que les guste hasta aspectos un poco más avanzados como los que están relacionados con temas asociados a aspectos jurídicos en la compra de ese tipo de activo. Y pasamos por temas vinculados, por ejemplo, con la comparación de precios de inmuebles. Está maravillosa esta propuesta. ¿Qué te parece si empiezas a hablarnos de cuáles son esos pasos principales de esta guía? Claro que sí, claro que sí, Vianette. Mira, realmente los pasos son muy sencillos, como decía hace un momento. Inicialmente lo que nosotros le proponemos a las personas es que investiguen cuál es el inmueble que les interesa y por qué les interesa ese inmueble. ¿Qué quieren hacer con él? ¿Quieren ahorrarlo o quieren invertir en él? Y una vez tengan muy claro lo que quieren desarrollar con ese tipo de inmuebles, vayan pasando a otro tipo de aspectos que están relacionados, por ejemplo, con el hecho de indagar por el equipo profesional que hace parte del proyecto del cual van a ser parte. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de que es importante verificar quiénes van a ser la compra, la gerencia y la construcción del proyecto en el caso de que sea una vivienda nueva. O en el caso de que sea una vivienda usada, verificar aspectos jurídicos, como por ejemplo, verificar los certificados de tradición y libertad que nos van a permitir verificar la titularidad de los inmuebles. Es realizar un estudio de títulos o solicitar un estudio de títulos a un grupo de abogados que nos puedan permitir conocer las afectaciones que tienen los inmuebles que vamos a adquirir. Jorge, específicamente cuéntanos qué es lo que se tiene que tener en cuenta a la hora de comprar vivienda nueva. Sí, claro. Realmente uno de los aspectos más importantes es tener muy claro qué quiero hacer con mi vivienda. Es decir, voy a habitarla o voy a invertir en ella para alquilarla o para venderla. Y dependiendo de la respuesta que dé, entonces voy a tener que adquirir o buscar mi inmueble que se ajuste a mis particularidades o a las particularidades de la persona a la cual le voy a alquilar o a revender el inmueble. Una vez hecho esto, es muy importante que las personas se acerquen y averigüen o indaguen por el equipo profesional que se encuentra detrás del proyecto. Es decir, es importante que verifiquen quién está haciendo la gerencia del proyecto, quién la está construyendo, el inmueble, quién está vendiendo el proyecto. Porque esto nos va a dar una idea muy importante del grupo profesional que está detrás del proyecto. Adicionalmente, es importante que verifiquemos aspectos relacionados con los radicados de venta y sobre todo que miremos que los proyectos tengan fiducia o que estén asociados a alguna institución financiera, algún banco. Porque eso nos da seguridad de que el inmueble puede tener, digamos, una mayor probabilidad de culminarse. Esta es una forma en la que las personas evitan fraudes. Entonces, ¿pueden en algún momento o en alguna entidad investigar quiénes son esos constructores y esos vendedores de la propiedad? Así es. Lo ideal que le proponemos a las personas es que las personas que estén realizando la construcción, la gerencia, las ventas, sean afiliados a asociaciones profesionales como la Lonja de Propiedad Raíz de Medicina Antioquia o como Camacol. Eso les puede dar una idea de la experiencia y la trayectoria del grupo profesional. Pero también es muy importante, como les decía hace un momento, que las personas que vayan a comprar un inmueble nuevo verifiquen que ese inmueble tenga fiducia, lo esté acompañando una fiduciaria, porque eso va a permitir reducir y mitigar muchos riesgos que pueden existir dentro del desarrollo del proyecto. De igual manera, es importante que verifiquen que algún banco esté haciendo la labor de acompañamiento. Esta situación reduce también los riesgos que pueden haber asociados al proyecto. Jorge, entonces en este momento te propongo que nos hables de qué debe tener en cuenta el comprador de vivienda usada. Sí, claro. Realmente lo más importante, una vez conocemos el inmueble usado que vamos a adquirir, lo más importante es que realicemos a través de unos abogados un estudio de título y que verifiquemos nosotros mismos como compradores el certificado de tradición y libertad del inmueble. ¿Por qué? Porque nos va a permitir conocer la titularidad de ese inmueble. ¿Quién es el dueño? Nos va a permitir conocer afectaciones que tenga el inmueble o nos va a permitir conocer algún tipo de gravamen que pueda tener el inmueble. Y eso nos va a dar la seguridad de que la adquisición, de que la compra que hagamos de una vivienda usada no va a tener problemas desde el punto de vista jurídico. Ese es realmente como lo más relevante. Algunos otros aspectos podrían estar asociados, por ejemplo, a la verificación de que los precios sean precios de mercado, que nos estén vendiendo un inmueble usado a unos precios que sean competitivos en el mercado. Pero fácilmente podemos hacerlo ubicando a un perito, a un avaluador, una persona que nos diga cuánto puede valer el activo o realizando nosotros mismos una comparación de mercado en la zona en la que vamos a adquirir el activo que nos interese. Muy bien. ¿Qué te parece si nos cuentas cómo la lonja orienta y acompaña a esos compradores interesados? Sí, claro que sí. La lonja de propia raíz es una asociación de inmobiliarios, la asociación inmobiliaria más grande que hay acá en Antioquia y posiblemente en Colombia. Lo que nosotros buscamos y queremos es profesionalizar el mercado inmobiliario. Y a una persona que quiera adquirir un inmueble, sea nuevo o usado, lo que hacemos nosotros es darle mucha certeza de que cuando contraten y trabajen con una afiliada a la lonja de propia raíz de Medellín y Antioquia, es una persona, es un profesional del sector inmobiliario que tiene toda la idoneidad y que trabaja con parámetros de ética, que es bastante relevante. Y eso les va a permitir adquirir o llevar a cabo sus negocios con bastante tranquilidad, no solamente porque les van a dar una asesoría en cuanto a precios y en cuanto a trámites, sino también porque van a actuar de la manera más transparente posible para ayudarle a un inversionista, a una persona que quiera adquirir un inmueble, le va a permitir llevar a cabo la operación sin ningún problema. Bueno, ¿y qué recomendaciones nos puedes dar para no dejarnos engañar a la hora de comprar vivienda nueva o usada? Sí, es un tema bastante importante. Una de las primeras recomendaciones, las más importantes, es que trabajen con una persona, con un profesional del sector inmobiliario, del sector de la construcción que sea afiliada a la lonja de propia raíz de Medellín y Antioquia o a Camacol. Eso les va a evitar muchos problemas y les va a evitar muchos dolores de cabeza. Pero también es muy importante que se aseguren de llevar a cabo todos los estudios jurídicos que son necesarios. Como les decía hace un momento, el tema de verificar muy bien el certificado de tradición y libertad en inmueble, solicitarle a un abogado que nos ayude a desarrollar o que nos lleve a cabo un estudio de títulos del inmueble que vamos a adquirir. Eso nos va a evitar muchísimos problemas y nos va a evitar, digamos, contratiempos. Y nos va a permitir llevar a cabo una compra de un inmueble con mucha tranquilidad y con mucha seguridad. Vamos a poder llevar a cabo una operación de inversión que usualmente es de una cantidad importante de dinero de una manera muy tranquila y muy segura. Bueno, yo quisiera saber si tú nos puedes hablar de qué opinión tienes o cómo es esta tendencia de las aplicaciones, esos aplicativos digitales para esas compras que están haciendo las personas ahora en estas nuevas modalidades. ¿Son seguros, no son seguras? ¿Qué opina la lonja sobre esto? Sí, realmente las aplicaciones, en términos muy generales, lo que han permitido es que las personas verifiquen o estudien una gran cantidad de inmuebles en el mercado de una manera muy rápida. Anteriormente, hace muchos años, lo que hacían las personas era verificar las secciones de clasificados en la prensa, en el periódico. Sin embargo, hoy es mucho más fácil y es mucho más rápido porque a través de diversos tipos de aplicaciones nosotros podemos verificar temas relacionados con áreas, con precios y podemos verificar las calidades del inmueble. Entonces, la compra de propiedad raíz lo que ha logrado es que se perfilen muy rápidamente los clientes. Cuando una persona conoce ya el tipo de activo porque lo ha visto en una de estas aplicaciones, porque lo ha visto en internet, conoce las imágenes, conoce las áreas, conoce los precios, finalmente lo último que hace es visitar el inmueble, pactar unas condiciones de precio, siempre al lado de un inmobiliario profesional y finalmente lo que logra es realizar una transacción de una manera exitosa y de una manera muy segura y sobre todo de una manera muy rápida, que son aplicaciones que han dinamizado bastante el mercado inmobiliario acá en Colombia y en el mundo. Claro. Jorge, me encantaría saber un poco más de la dirección que tú tienes, la dirección de investigación que hace un departamento como el tuyo en este tema de propiedad raíz. Me gustaría mucho saber qué tendencias vienen. Sí, realmente en el área de investigaciones de la Longham lo que hacemos es mantener muy actualizados a nuestros afiliados respecto a temas de mercado, al desarrollo del mercado. Entonces, nosotros año tras año realizamos estudios, por ejemplo, de rentabilidades, rentabilidad neta, es decir, cuánto tiene un inversionista cuando invierte en propiedad raíz, cuánto finalmente le queda luego de hacer esa inversión. Adicionalmente, nosotros estudiamos también temas de valorización de los bienes inmuebles, cuál ha sido el crecimiento de precios de ciertos tipos de inmuebles acá en el Valle de Aburrá. Estudiamos también cuáles son los valores de la tierra, cuánto vale la tierra en el Valle de Aburrá, en el oriente, en el occidente, en Urabá, con el único fin de que un desarrollador sepa cuánto puede eventualmente pagar por un inmueble. Nosotros dentro del área de investigaciones económicas estudiamos también temas de nuevas tendencias y también la actualidad relacionada con bodegas, con bodegas, con locales comerciales, con oficinas, con todo tipo de activos. Usualmente en el área de investigaciones lo que hacemos es mantener a los inmobiliarios del departamento, a los inmobiliarios afiliados muy al pendiente y muy al tanto de lo que está ocurriendo en el mercado inmobiliario. Bueno, ¿y es rentable y atractivo para inversionistas extranjeros comprar propiedad raíz en un lugar como Medellín y Antioquia? Bien, sí, claro que sí. No solamente para los extranjeros, para los nacionales. Lo que podemos decir nosotros es que históricamente invertir en propiedad raíz ha sido una de las mejores alternativas cuando se compara con otro tipo de inversiones, particularmente en momentos como los que estamos viviendo hoy, en los cuales hay mucha incertidumbre, incertidumbre política, incertidumbre económica. Estamos viendo un crecimiento importante de la inflación. Lo que nosotros hemos observado a lo largo del tiempo es que la inversión en propiedad raíz en gran parte ayuda a los inversionistas a cubrirse de los estragos frente a la inflación. Es decir, es una de las inversiones más seguras, más rentables y más estables que hay en Colombia y seguramente en gran parte del mundo. Bueno, maravillosa esta entrevista. Nos queda muy claro. Felicitaciones por toda esa investigación que están haciendo, Jorge. Diana, muchas gracias y muchas gracias por la invitación a Negocios en tu Mundo. Bueno, amigos, yo aprovecho para invitarlos para que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Negocios en TM. Suscríbanse a este canal, denle clic a la campanita para que les sigan llegando las notificaciones de los contenidos que semana a semana estamos montando en este espacio hecho para educar y transformar la vida de los emprendedores. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente. Negocios en tu Mundo, inspiración para el Mundo.